¡Aplausos! Es momento de ir al fascinante mundo de los deportes. Claro que sí, como siempre con Idelfon Sobreña. Cuéntenos, buenas tardes. Muchísimas gracias. Complaciendo a nuestro compañero de labores, Eloy, aquí en la redacción central, debo referirme brevemente al caso de Manny Ramírez. Manny Ramírez ha admitido públicamente de que no estaba preparado mentalmente para el retiro. Lo más difícil para un atleta de alto rendimiento, como el caso de Manny Ramírez, de Pedro Martínez, y alguien muy que en esta semana, precisamente en el día de ayer específicamente, anunció su retiro del béisbol activo, fue Ismael Valdés, aquel lanzador mexicano de los Doyos de Los Ángeles y de los padres de San Diego, anunció finalmente su retiro del béisbol activo. Es difícil para un atleta entender cuándo ha llegado el momento de irse. Hay que hacerlo, como lo hizo Michael Jordan, por la puerta grande. En el momento oportuno, en el momento preciso, lo hacen. Los jugadores siempre entienden que puede dar un poquito más. Manny Ramírez ha aceptado al señor, pero tiene que cumplir una pena de 50 partidos suspendidos por el uso de sustancia prohibida. Es lo primero que tiene que hacer. Habrá que esperar que él pueda mantenerse en condiciones aceptables para poder ingresar nuevamente al béisbol de las grandes ligas. ¿Quién se anima a firmarlo? Yo pienso que sí, que algún equipo en su momento podría estar dándole al jugador un premio de consolación. ¿Qué significa eso? Un millón, un millón y medio de dólares. Para verlo cómo está, alguien se podría arriesgar. Para eso, Manny Ramírez tiene que convencerse él mismo de que está preparado para transitar por ese camino tortuoso que debe ser para él la suspensión de los 50 partidos y mantenerse con las ganas y las ansias para jugar. En Toronto, sigue la lincemanía. Jeremy Lenz encestó un triple de la victoria con menos de un segundo por jugar luego de haber empatado el partido con un doble y una falta. Los Knicks vencieron 90 por 87 finalmente a los Raiders de Toronto. Nueva York llevó su racha de seis victorias seguidas. Lenz, la sensación del momento, el primer jugador estadounidense de ascendencia taiwanesa en la NBA. Terminó el partido con 27 puntos, un récord personal y 11 asistencias. En Oklahoma City, James Harden convirtió el martes 22 puntos, Kevin Durant terminó con 21 y los Oklahoma City Thunder derrotaron a Utah con marcador de 111 por 85 en su segunda victoria sobre los músicos en cinco días. Oklahoma City, que liderea la NBA con el mejor récord, llegó al partido con tres días de descanso. Utah, en cambio, enfrentó su única serie de tres encuentros consecutivos en la temporada y finalizó con dos reveses al hilo. Russell Westbrook encestó 16 unidades por Oklahoma y Serge Ibaka terminó con 16 puntos, 10 rebotes y 6 tapones. Al Jefferson encabezó a los músicos con 15 puntos y el novato Derry Freyward metió 13 tantos. La llegada de Michael Pineda al equipo de los Yankees de Nueva York temprano. El hombre se reportó en el día de ayer a los campos de entrenamientos. Significa que el jugador quisquellano está consciente de lo que debe ser su labor y su papel esta temporada con el equipo de los mulos del Bronx. La clave, mantenerse saludable. Joan Santana ha anunciado que estaría en el montículo. Él nos lanza desde el 2010 luego de su operación en el hombro de lanzar, su hombro izquierdo. Estaría el jueves o el viernes por primera vez alrededor de dos años sin lanzar, tratando de probar suerte con la recuperación que está llevando a cabo. Por el momento es todo lo que tenemos en deportes. Continuamos. Muchísimas gracias Edelfonso Ureña por siempre mantenernos al tanto de todo el acontecer deportivo. Ahora continuamos con otras noticias y es que el administrador del Banco de Reservas Vicente Bengoa visitó este día las instalaciones de los medios telemicro. El funcionario y economista realizó un recorrido por los distintos departamentos del grupo telemicro. Estuvo acompañado del presidente de estas empresas señor Juan Ramón Gómez Díaz y por Evelyn Batista gerente de Relaciones Públicas. La visita del administrador del Banco de Reservas Vicente Bengoa fue de cortesía. Bengoa dijo que se sintió maravillado con la tecnología de punta de los medios propiedad del señor Gómez Díaz. En otra información el candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana manifestó que no se le puede dar una segunda oportunidad a Hipólito Mejía ya que no supo gobernar la primera vez. Danilo Medina fue proclamado como candidato del BIS en un acto encabezado por el presidente Leónel Fernández José Armando Polanco con los detalles. Si el país fuera un carro según Danilo Medina su rival Hipólito Mejía representa la reversa y el PLD el cambio de avanzar hacia el progreso comparó su propuesta de gobierno con la de José Francisco Peña Gómez. Cuando los dirigentes del PRD se paran delante de un podio a dirigirse al público para justificar el paso que están dando lo primero que dicen es yo quiero apoyar al PLD y a su candidato porque siento que es la oferta electoral que más se parece al pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. La gente ha asimilado nuestra oferta social y la están comparando en la oferta electoral del doctor Peña Gómez de invertir en la gente. Yo también voy a invertir en la gente. Medina exclamó que no se le puede dar una segunda oportunidad al candidato del PRD como pide en un spot publicitario porque no supo gobernar. Este pueblo no tiene tiempo para experimentar si el amigo aprendió a gobernar esta vez la República Dominicana. Quien está seguro que sí sabe gobernar es el partido de la liberación dominicana. Oficialmente el bloque institucional socialdemócrata dio su apoyo al aspirante del PLD luego de un acuerdo de alianza firmado por el presidente Leonel Fernández y José Francisco Peña Guava. Yo no sé si tenemos muchos votos por los votos. Lo que sé que con estos votos oigan bien no importa lo que hayan juramentado ayer son cientos y cientos y miles de perraeistas que van a votar cuatro por el mismo estadio perdido. Este es el sexto acuerdo entre ambos partidos. En la actividad estuvo presente Reinaldo Párez Pérez secretario general del PLD y los aliados Jorge Radameso Ríosuna Andrés Van der Hoorch Vinicio Castillo Seman y José González Espinosa entre otros. José Armando Polanco Noticias Telemito. Seguimos en política aunque no especificó cuándo será la primera dama confirmó esta tarde que tomará una licencia para dedicarse a la campaña política a favor de Danilo Medina tenemos a Pablo Luis Santana con todos los detalles en directo adelante Pablo buenas tardes. Hola que tal buenas tardes para ustedes también pese a no querer abundar mucho sobre la referida licencia la primera dama Margarita Cedeño de Fernández dejó entrever en pocas palabras que se dedicará tiempo completo a la campaña política de Danilo Medina y a sus aspiraciones a la vicepresidencia de la república. La decisión fue tomada tras la sugerencia realizada por personalidades cercanas a la primera dama. A nuestro señor Cardenal que a pesar de que este pacto fue convocado pues un poco de urgencia debido a la imperiosa necesidad y exigencia y mi deseo de tomar licencia en lo sucesivo por otras razones que hoy no voy a mencionar. Reconoció que la indignación que siente al ver como mueren tantas mujeres a manos de sus cónyuges la motivó a proponer una ley que frenen los feminicidios. En el pacto que firmaremos lo hemos orientado primero a fortalecer las acciones institucionales e individuales orientadas al rescate de la familia la familia como seno y como centro núcleo de desarrollo de toda sociedad. Además de esta propuesta se firmó un pacto con todos los sectores de la sociedad que sienten preocupación por los constantes casos de feminicidios. Hemos estado trabajando conjuntamente con una comisión en la modificación de la ley vigente y me he comprometido con ellas a presentar al presidente de la república para su pronta aprobación en el congreso un anteproyecto de ley orgánica para la prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En el acto realizado en el salón las cariátides del palacio nacional participaron el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez el ministro de las fuerzas armadas teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix la ministra de educación Josefina Pimentel el procurador general de la república Radamés Jiménez Peña entre otros funcionarios. Margarita Cedeño de Fernández dijo sentirse también preocupada por la gran cantidad de menores que han quedado abandonados ante la pérdida de sus padres en casos de feminicidios. Esto es la información paso con ustedes nuevamente buenas tardes. Muchas gracias Pablo